... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla... ...obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hemos terminado el apartado a imagen de Dios y ahora vamos a hablar del cuerpo y alma. A corpore et anima unus. El hombre es cuerpo y alma y es una unión sustancial de cuerpo y alma. Bueno, si recordáis, decíamos que la explicación que hace el Catecismo sobre el hombre la divide en cuatro apartados. Uno sobre la imagen de Dios, que ya lo hemos explicado. Otro sobre la naturaleza propia del hombre, material y espiritual, que es el que vamos a explicar ahora. Luego habrá otro apartado sobre hombre y mujer. Y otro apartado sobre Dios los estableció en la amistad con él. Por lo tanto, ahora, el Catecismo dedica aquí siete puntos, si no me equivoco, siete puntos, pues para hablar en concreto sobre esa naturaleza propia del hombre que une el mundo espiritual y el mundo material. El primero de los puntos que lo explica es el 362, que dice así. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis capítulo segundo, versículo siete. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Bueno, es una afirmación de partida. Es decir, el hombre tiene una doble dimensión, es un ser a la vez corporal y espiritual. Está vinculado al mundo material, forma parte del mundo material y al mismo tiempo lo trasciende. A ver, ¿el hombre es materia? Sí, el hombre es materia, pero al mismo tiempo la trasciende. En cuanto espíritu, además de cuerpo, es persona. Y esta verdad sobre el hombre, pues es el objeto de nuestra consideración en este punto. Se suelen utilizar dos expresiones, utilizadas por el Papa Juan Pablo II, pues allá por el año 1986, en aquellas catequesis que dio los miércoles, en esas catequesis papales durante bastante tiempo, pues el Papa dio unas catequesis sobre el amor humano y en ellas también versó sobre este aspecto, sobre la corporalidad, sobre la naturaleza del hombre. Y las expresiones que el Papa utilizaba eran las siguientes, ¿no? El Beato Juan Pablo II. El hombre es un espíritu encarnado, o también, si queréis, es un cuerpo informado por el espíritu inmortal. Unas expresiones que, como veis, quieren conjugar esos dos aspectos. Como un espíritu encarnado, ojo, y quitemos a esta expresión ningún tipo de reminiscencia de la reencarnación, nada que ver con eso. Más bien se refiere a la imagen de la encarnación del verbo se hizo carne. O sea, el hombre es un espíritu encarnado, un alma encarnada en un cuerpo, o también es un cuerpo informado por un espíritu inmortal. Son las dos expresiones que él utilizó. Sin duda alguna, el texto así paradigmático es el de Génesis 2, versículo 7, el que acabamos de leer. Dios, ya ve, modela al hombre de la arcilla y le insufla, inspira en su rostro, en su nariz, aliento de vida. Y así el hombre es un ser animado. Por ejemplo, esa imagen que utiliza el Génesis está también ligada a la experiencia del hombre. Fijaros que un niño cuando nace, lo que hay que conseguir es que comience a respirar. El niño dentro del seno de su madre no respira y al nacer hay que darle la palmada, lo que sea, para que el niño rompa a respirar. Sus pulmones se llenen de aire y comience a respirar. Y el momento de la muerte pasa lo contrario. Alguien cuando fallece dice entregó su espíritu, es decir, expira, expira, y parece que en ese expirar se está como significando que el alma sale del cuerpo o abandona el cuerpo. Es una imagen, obviamente, porque el respirar es un proceso fisiológico que no tiene nada que ver con el alma. Pero bueno, es una imagen gráfica que parece haber inspirado también la imagen bíblica. Porque claro, eso que dice que Dios moldeó al hombre del barro de la tierra y le sopló en la nariz el aliento de vida para que tuviese vida. Bueno, pues, sí es cierto que el momento en el que el hombre fallece entrega su espíritu, entrega su aliento. Esa es la imagen que se utiliza. Lo importante no es la imagen, sino lo que se está afirmando detrás de ella. El hombre, creado de esta forma, que es una forma peculiar porque el resto de la creación no fue creada así, en el hombre hay una diferenciación entre su aspecto corporal y su aspecto espiritual. Y por una parte lo modela de la arcilla, pero por otra parte insufla su aliento en él. Entonces, se está distinguiendo el hombre del resto de la creación, del mundo de los animales. Entonces, Dios le alienta la vida, le hace capaz de conocer el resto de los seres, de ser superior a ellos, de ponerles un nombre, de reconocerle como distinto a ellos, etc. Es verdad que en ese pasaje de la Sagrada Escritura, en el capítulo segundo del Génesis, no se habla del alma. Sin embargo, es muy fácil deducir, también decía Juan Pablo II en aquella catequesis, es muy fácil deducir que la vida dada al hombre en el momento de la creación, pues es de una naturaleza que trasciende meramente lo material o lo corporal, lo que es propio de los animales. Eso se está claramente sugiriendo y dando a entender en ese texto. Que el hombre está más allá de la materialidad. Que es verdad que el hombre viene del barro, viene de la materia. Es materia, pero es más, es más que eso. Y además, ahí se fundamenta el hecho de que el hombre sea imagen de Dios. Es imagen de Dios porque Dios es espíritu puro y el hombre no es mera materia, sino que tiene también esa dimensión espiritual que le permite ser imagen de Dios. Se presenta, pues, el hombre como una unidad. El hombre es, yo no soy dos, soy uno. Yo no soy dos. El José Ignacio corporal y el José Ignacio espiritual. No, eso no es así. Eso sería un dualismo absurdo. Es uno. O sea, yo, tú, somos uno, no somos dos. Aunque a veces nos percibamos, porque es verdad que es una tentación decir como que somos dos. Porque a veces uno se percibe con tales contradicciones dentro de uno mismo que dice, es que a veces me parece que somos como dos, porque me veo como el José Ignacio, el Miguel, la María, María Carmen, la espiritual, y luego viene la carnal, la materialista, etc. No, pero eso es una tentación, ¿no? Es una tentación percibir esas dos facetas de la vida en clave de ruptura. Somos uno, somos uno con nosotros mismos. Y esa unidad está contenida, o sea, contiene una dualidad. Que no es lo mismo que dualismo, porque, no sé, siempre a la hora de explicar este aspecto, hemos rechazado la palabra dualismo, pero sin embargo hemos aceptado la palabra dualidad. La palabra dualismo está hablando como de dos principios que están reñidos el uno con el otro. El dualismo es propio un poco de las filosofías de la reencarnación, o de las filosofías orientales, que están bastante inspiradas por los platonismos, etc., que vienen a decir que el espíritu, el alma, está encarcelada en el cuerpo. Y entonces lo que tiene que hacer es liberarse del cuerpo. Liberarse de él, y esta vida consiste en un proceso de intentar liberarte del cuerpo. Y entonces, en el momento de la muerte, te liberas del cuerpo y tiendes a unirte a Dios. Y en todo caso los reencarnacionistas dicen, bueno, te liberas de un cuerpo más imperfecto y en la siguiente vida te unes a un cuerpo un poco más perfecto. Pues mira, a ver si pasas de una especie animal a un género humano, en el que igual te encarnas en la casta socialmente inferior, en los parias. A ver si en la siguiente vida consistes en reencarnarte en una casta social más perfecta. O sea, como veis, es como intentar desprenderme del cuerpo imperfecto y a ver si llego a liberarme de él. Bueno, esto no tiene que ver... Esto es dualismo. Esto es dualismo. El cuerpo, la cárcel del alma. Pero el cristianismo no es dualista. Porque lo que viene a decir es que Dios lo ha creado todo, también ha creado lo material y todo yo, todo yo, también el cuerpo, no solo el alma, todo yo está llamado a la vida eterna. Esta carne, esta carne que tenemos, está llamada a la vida eterna. Tal es así, tal es así, que la encarnación de Dios, el hecho de que Dios se hiciese hombre, asumiese la naturaleza humana con todas las consecuencias, y esa naturaleza humana él no la dejase aquí abandonada, sino que Cristo resucita y con su cuerpo resucitado asciende a los cielos. Tenemos que decir que nosotros, los cristianos, los católicos, adoramos a Dios y en este Dios que adoramos está también esa segunda persona de la Santísima Trinidad que adoramos, Jesucristo, el verbo chocarne, es también hombre. Se hizo hombre por toda la eternidad. O sea, en el cielo, en el seno de la Trinidad, hay materia. O sea, nuestro cuerpo humano glorificado está en la eternidad por todos los siglos. Le escuché esto en una conferencia que dio aquí en Radio María el padre Carreira, este jesuita astrofísico, que ya es conocido de esta casa, y la verdad es que a veces sus reflexiones y sus conferencias son muy iluminadoras. Y él decía esto en la conferencia. Vamos a ver, es que nosotros adoramos, adoramos a Dios y al adorarle también adoramos la humanidad de Cristo, que es materia. O sea, la materia también es objeto de adoración. Hombre, en cuanto a que está unida la persona del verbo. Vamos a decir, nosotros no adoramos la materia en sí misma, no, no. Pero sí que adoramos la humanidad de Jesucristo, la santa humanidad unida al verbo. O sea, que de dualismo nada, porque nosotros no pensamos que la materia sea algo malo de lo que hay que desprenderse. No, no, no. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Y toda la creación está llamada a la salvación, a participar, a participar de esa gloria de Dios. Es reflejo de la gloria de Dios y está llamada a participar de la gloria de Dios. Y le escuchaba también al Padre Carreira, en esa explicación que hacía, algo que a mí también me iluminó, que seguro que también vosotros lo escucharíais, y bueno, yo igual me estoy repitiendo, pero a modo un poco de resumen, no de la explicación que le hacía. Decía, en esta vida, nosotros que somos cuerpo y alma, pues el alma o el espíritu, como queráis llamarlo, el alma o el espíritu, está condicionado a la materialidad del cuerpo. Es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, está en estos parámetros de espacio y de tiempo. Y entonces, digamos, yo, mi espíritu, mi alma, está aquí, porque está unida sustancialmente a mi cuerpo. Y entonces, pues está también sujeta a los condicionamientos de mi ser material y mi ser corporal. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo, si me duelen las muelas, que por el testimonio de los que han pasado por eso, pues es algo que te condiciona totalmente, tienes un dolor muy fuerte de muelas, y nadie diría, es que me duele mi cuerpo. No, me duele mi cuerpo no, o sea, me duele todo. ¿Me explico? Porque no vale decir, a mi alma no le duele nada, le duele únicamente a mi cuerpo. Oye, yo soy una unidad total y si a mí me duelen las muelas totalmente, estoy hecho polvo. Y me condiciona totalmente. Es decir, el alma está condicionada por la dimensión corporal. En el espacio y en el tiempo está condicionada. Pero en el más allá, en el más allá, en la otra vida, se vuelven las tornas. Y después de la resurrección, cuando nuestros cuerpos resuciten y se unan nuestras almas, después de la resurrección, será más bien la materia resucitada, o sea, el cuerpo resucitado, será, estará condicionado, será espiritualizado, es decir, estará condicionado a las leyes del Espíritu. Y por eso vemos que, bueno, pues que el cuerpo resucitado de Jesucristo, pues, aparecía, desaparecía, traspasaba las paredes, estaban los discípulos todos reunidos, y Jesús aparece, es decir, es una materia, el cuerpo resucitado de Cristo, ese cuerpo que estaba en el sepulcro, pero ha resucitado, ese cuerpo ya no está sujeto a las leyes, a las leyes materiales, porque en esa otra dimensión que supera el espacio y el tiempo, está como espiritualizado. Así como en esta vida, el alma está condicionada por la dimensión corporal, material, al revés, ¿no? Pues en la, en la vida eterna, el cuerpo resucitado está, o sea, vive según las leyes del Espíritu. Bueno, esa era un poco así la, la explicación, porque también tiene que haber un poco como una especie de diálogo, ¿no? Entre teología, teología y ciencia, teología y antropología, y me pareció muy interesante esas reflexiones del padre, del padre Carreira. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, tenemos un momento de reflexión. 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 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 363. Se dice aquí, A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana. Bueno, aquí, este punto está como explicando qué, qué acepciones tiene la palabra o el término alma en la Sagrada Escritura. El término alma, síge, en griego, el término síge, tiene, bueno, distintas también, distintos matices dependiendo de en qué contexto se utilice. Y entonces, aquí nos pone unos cuantos ejemplos, ¿no? Por una parte designa la vida humana. Por ejemplo, aquí nos pone Mateo 16, 25, 26, que dice, Algunas traducciones, traducciones exigen en vez de por vida, por alma. Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Bueno, a veces hace esa traducción. Pero bueno, aquí lo importante no es únicamente qué término se elige para traducir síge, sino el significado de esa palabra. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí... ¿A qué se refiere? Se refiere a la vida entera, o sea, mi vida, mi proyecto. Quien quiera salvar su vida la perderá, quiere decir, quiere decir, quien quiera hacer lo suyo, su proyecto, quien no piense más que en sí mismo, ese se perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por mí la encontrará. Es decir, el que no busque el primer puesto, el que no pretenda él ser el centro de la vida, sino el proyecto de amor para el cual él ha vivido. El que no hace de su ego, ego, el ombligo del mundo. A esto se refiere, pues eso es decir, que el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? A veces se traduce, como he dicho antes, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Bueno, se puede traducir de las dos formas, pero digamos vida o digamos alma, estamos diciendo lo mismo. En griego dice síge, en el texto original. Lo importante es entender que está hablando de la vida entera. Claro, si se traduce alma, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No entendamos como que pierde su alma, pero no pierde su cuerpo. No, no, pierde la vida eterna, o sea, pierde su destino eterno. No es que el alma lo pierda y el cuerpo lo gane. No, no, se refiere a la vida entera, a mi vida, a la vida eterna a la que estoy llamado. ¿De qué me sirve en este mundo triunfar, ser el personaje más envidiado de este mundo, si luego pierdo mi vida eterna ante Dios? Si mi proyecto ante Dios no es la vocación para la que he sido creado, ¿de qué me sirve? Bueno, ese es el primer sentido de la palabra alma, o sije. Otro texto que nos ponen para iluminarlo es Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Que el que da su... se refiere, sije también, dice, el que da su vida. Aquí casi siempre se suele traducir vida, no se suele decir alma. Nadie tiene mayor amor que el que da su alma por sus amigos. Bueno, pero es el mismo término que el anterior, fijaros, es el mismo término. Es decir, aquí la palabra alma, sije, significa dar la vida, dar tu amor, dar tu tiempo, dar tu preocupación, tu interés. Bien, pero hay otra acepción más. La acepción de que alma puede significar ya no la vida del hombre, sino el conjunto de toda la persona humana. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo cuarenta y uno. Dice allí, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se reunieron unas tres mil almas. Bien, aquí también se utiliza esa expresión. Pero está claro que el contexto que se dice aquí, tres mil almas, se refiere a tres mil personas. No es que se diga, se reunieron tres mil almas y los cuerpos no se reunieron, no. Es utilizar la expresión alma en el sentido, bueno, de la totalidad de la persona. Así se entiende cuando se dice, bueno, pues fue a misiones a salvar almas para Cristo. Entregó su vida por la salvación de las almas. Hombre, por la salvación de las almas y de los cuerpos. Esa expresión de que entregó su vida por la salvación de las almas es, bueno, recordar que hay una dimensión del hombre que es la espiritual, pues que es la que nos hace ser imagen y semejanza de Dios, pero se refiere al hombre entero, también en su dimensión corporal. Bueno, pues eso, también nosotros solemos decir expresiones, expresiones como me duele el alma. Bueno, ¿y qué pasa? Que el cuerpo no te duele. Claro, se está un poco refiriendo a la vida entera, a todo yo, todo mi ser, ¿no? Sigue adelante este punto, pero dice, designa también lo que hay de más íntimo en el hombre. O sea, también hay otros textos bíblicos en los que esta palabra alma designa la interioridad. Por ejemplo, Mateo 26, 38. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús en el huerto de Gesemani utiliza esta expresión. Mi alma está triste. ¿A qué se refiere? ¿Que hay una parte de él que está triste y la otra parte está contenta? No, hombre. Se refiere a la interioridad, a lo más íntimo, a que hay tristezas que no son superficiales, sino que son tristezas que están tocando lo más profundo. Es el tedio que está tocando. Le está poniendo a prueba en su esperanza o desesperanza. Está siendo tentado Cristo, ¿no? En ese momento es un momento de tentación de Satanás. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Es como si Jesús nos estuviese abriendo su ventana interior. En este caso, alma significa esa dimensión tan profunda del hombre. Otro texto similar es el de Juan 12, 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero, si he venido para esta hora. Bueno, es lo mismo que el anterior. Solo que, en vez de narrado por los evangelios sinópticos, narrado por el evangelio de San Juan. Mi alma está turbada. Seguimos adelante. Y el catecismo dice que también hay una utilización a veces de la palabra alma en el sentido de que se refiere a qué tiene más valor. O sea, de más valor en el que es lo que hay de más valor en el hombre. Por ejemplo, Mateo 10, versículo 28 dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a perdición alma y cuerpo en la gena. Es un texto muy potente. Muy potente porque Mateo 10, 28 viene a decir. Mira, no temas a los que únicamente pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temas a esos reyes, no temas a esos que te amenazan con el martirio, que como mucho podrán matar tu cuerpo, pero no podrán tocar tu alma. Es un texto en el que, por una parte, está subrayando que en la vida hay cosas que tienen mucho más importancia que las otras. Mira, hay cosas que tienen más importancia que la propia vida física. Hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que el trabajo. Hay cosas más importantes que la salud. Que ya es decir, porque nosotros solemos decir, lo importante es la salud. Lo importante es... No, mira, hay cosas más importantes que la salud y que el dinero. Esta es la frase tan fuerte de Jesús. Y no temas a los que te pueden matar el cuerpo, pero no te pueden matar el alma. Al final, lo importante es la vida de gracia. La vida de gracia delante de Dios. Este es el significado aquí de la palabra alma. De la palabra alma. Es la vida de gracia ante Dios. Y obviamente también hay una referencia a que el alma es inmortal. Como mucho te van a matar el cuerpo, pero tu alma es inmortal. Y tu cuerpo también está llamado, obviamente, a la resurrección. Otro texto que se nos refiere similar a este es el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 30, que dice en el contexto del martirio de Eleazar, dice Él por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros El Señor que posee la ciencia santa sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. De este modo llegó a su tránsito. Un texto también impresionante en el que viene a distinguirse eso que dice el Evangelio que hay de más valor. Mira, yo, alguien que está siendo torturado soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores y obviamente él no puede decir bueno, mi sufrimiento es parcial hombre, parcial no porque alguien que está siendo torturado es imposible que esos dolores y ese suplicio no le afecte a todo no le conmueva totalmente pero sin embargo dice que en su interior en su interior en su alma es capaz de darle un sentido a un sentido a eso que le está ocurriendo es capaz de decir entrego mi vida no solo me la están quitando sino que yo en la confianza de que Dios tiene Dios sabe más y Dios puede más yo entrego mi vida por fidelidad a su amor ¿esto es posible? sí, es posible y Jesucristo nos enseñó a hacerlo a Jesús no solo le quitaron la vida sino que él la entregó lo cual quiere decir que hay una dimensión espiritual en nuestra vida que nos posibilita también el que la dimensión corporal esté esté asumida asumida por ese proyecto del del Dios que nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza bien por lo tanto lo que dice este punto 363 nos ha puesto distintos pasajes evangélicos en los que dependiendo del contexto ese término si je alma puede ser traducido de manera un tanto diferente un tanto diferente puede tener la acepción de vida del hombre puede tener la acepción de la intimidad del hombre de que que tiene más valor en nuestra vida saber elegir entre lo más valioso de nuestra vida ese es el alma de nuestra vida bueno también significa la totalidad de la persona pero en definitiva en definitiva alma significa el principio espiritual del hombre el principio espiritual del hombre a veces se suele decir indiferentemente indistintamente alma o espíritu alma o espíritu la dimensión espiritual del hombre tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida conmigo conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla Pasamos a este punto 364 Dentro de esta explicación sobre la naturaleza del hombre El hombre es cuerpo y el hombre es alma Este punto 364 dice así El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual Y es toda la persona humana la que está destinada a ser En el cuerpo de Cristo el templo del espíritu Luego viene una cita de la Gaudium et Spes que luego leemos Pero la afirmación es esta exactamente Que no pensemos que la imagen de Dios La imagen de Dios está únicamente en el alma El cuerpo del hombre ya no es imagen de Dios Como Dios es espíritu, pues bueno, el hombre es imagen de Dios En la medida en que es espíritu En la medida que es materia no es imagen de Dios No, eso sería incorrecto Sería incorrecto porque también La corporalidad del hombre participa Participa de esa imagen de Dios Es verdad Es verdad que el momento en que muere el hombre Cuando se vive eso que se llama escatología intermedia Es decir, ese momento en el que el cuerpo El cuerpo se ha separado del alma Y hasta la resurrección final El alma está Bueno, el alma en ese juicio particular Comparece ante Dios En ese momento en que se separa del cuerpo Y entonces nuestra fe católica dice Que el alma que comparece ante Dios Recibe, es juzgada y recibe El cielo Y como premio De su vida fiel O también si se ha cerrado definitivamente El amor de Dios Recibe el infierno como su destino natural Cuando está cerrado el amor de Dios O el estado de purgatorio, de purificación Cuando necesita Esa purificación para llegar al encuentro de Dios Es verdad que En ese momento, digo, cuando el alma está separada del cuerpo La persona humana La persona humana Está en el alma Claro, no cabe decir que la persona humana Este en el cadáver De hecho, fijaros, cuando Yo lo he escuchado a más de una persona En el momento de que No sé, has asistido como sacerdote Has acompañado a la agonía Y al fallecimiento de una persona Pues igual estar presentes Estar en el hospital O en el hogar, dependiendo Pues cerca de alguien Que está entregando su espíritu Que está a punto de fallecer Y fallece Entrega su espíritu O sacerdote Pues hace la recomendación del alma En los últimos momentos de la agonía Etcétera Y yo he escuchado más de una vez Más de una vez Pues cuando ha fallecido Y entonces enseguida se cambia El semblante De alguien que ha fallecido Se pone blanco, etcétera Y pierde su expresividad Un cadáver Digo que yo he escuchado más de una vez La expresión De que los seres queridos Que rodean a quien ha fallecido Dicen Ya no está aquí Y es una expresión muy exacta Decir Ya no está aquí Porque es entender que la persona La persona En ese momento No está ligada al cadáver La persona está ligada Al alma inmortal Y entonces En ese tiempo intermedio Hasta la resurrección final De los cuerpos En la parusía Cuando Cristo venga Como juez de vivos y muertos Y resucite Nuestros cuerpos mortales En ese tiempo intermedio La persona humana Está ligada Está unida O sea La persona humana Está en el alma Pero está carente De una dimensión corporal Carente de una dimensión corporal Porque mi persona Mi yo Para entendernos Mi yo Están bien Están bien La dimensión corporal Y material Yo no soy espíritu puro Por eso también Las Las almas que esperan Incluso en el cielo La resurrección También Anhelan Aunque Tienen la felicidad plena Al contemplar a Dios Pero también anhelan Anhelan La resurrección De los cuerpos Cuando todo yo Cuando todo el ser humano Al igual que también La Virgen María Tiene ese privilegio De estar ya en cuerpo Y alma En los cielos Cuando el todo yo Contemple Contemple el rostro de Dios Esta es la fe cristiana Entonces Lo que aquí dice El catecismo es Vamos a ver Entonces La imagen de Dios Es únicamente el alma El cuerpo No es imagen de Dios Si el cuerpo Participa también De esa imagen de Dios Porque es que está unido Al alma Y incluso cuando el alma Está separada del cuerpo Hay una carencia Hay una carencia La resurrección final De los cuerpos Añadirá todavía Una capacidad superior De disfrutar de Dios En el cielo A la que tienen los santos En este momento Cuando todavía están Carentes del cuerpo La resurrección final Todavía será un añadido A esa capacidad De gozar de Dios Porque gozaremos En cuerpo y alma No solo en cuerpo Bien Pues leo Leo dos textos Que se nos ofrece En 1 Corintios 6 Versículos 19-20 Que dice O no sabéis Que vuestro cuerpo Es santuario Del Espíritu Santo Que está en vosotros Y habéis recibido De Dios Y que no os pertenecéis Habéis sido bien comprados Glorificad por tanto A Dios en vuestro cuerpo Esto Esto no lo diría jamás Pues Alguien que No considere El cuerpo Como algo bueno Creado por Dios Esas doctrinas Dualistas Reencarnacionistas Que vienen a decir Que el cuerpo Es la cárcel del alma Que hay que desprenderse De ello cuanto antes Jamás diría En ese texto de San Pablo O no sabéis Que vuestro cuerpo Es santuario Del Espíritu Santo Glorificad a Dios En vuestro cuerpo Es decir Ojo que el cuerpo Es un lugar En el que Dios habita Y estamos llamados A hacer de él Un santuario En el que glorifiquemos A Dios Otro texto Primera Corintios Capítulo 15 Versículo 44-45 Dice Se siembra Aquí la palabra Sembrar es O sea Se introduce en el cuerpo En el O sea Se introduce en la tierra O sea Se entierra Se entierra Se siembra un cuerpo Natural Resucita un cuerpo Espiritual Pues si hay Un cuerpo natural Hay también un cuerpo Espiritual En efecto Así es como dice La escritura Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente El último Adán Espíritu que da vida Bueno En la expresión Se siembra Nosotros En el momento de la muerte Sembramos Es como el grano Que cae en tierra Si el grano De trigo No muere Se refiere Por la muerte De Jesucristo De la cual Es una siembra Para la resurrección Bueno Se siembra Un cuerpo natural Pero se resucita Un cuerpo espiritual Luego Ojo Que el cuerpo También En la resurrección El cuerpo Espiritualizado Y cuando decimos Espiritualizado No quiere decir Que deje de ser cuerpo O que deje de ser materia No porque La materia no puede dejar de ser materia El cuerpo no puede dejar de ser Corporal Pero Cuando decimos que está espiritualizado Quiere decir que En esa otra dimensión En esa otra dimensión El cuerpo Está En la dimensión Del espíritu No como aquí Que el espíritu está en la dimensión De la materia Creo que al principio He hecho esa expresión Recurriendo a la explicación Del padre Carreira Si recordáis Es decir Así como En esta vida Nuestra alma Nuestro espíritu Está condicionado Por la dimensión Corporal material En la cual está Sin embargo En la siguiente vida En la resurrección Nuestro cuerpo Que es una dimensión material Nuestro cuerpo Estará En otra dimensión Superior al espacio Y al tiempo Estará Conducido Estará Espiritualizado O conducido Según las dimensiones Del espíritu Bueno Termina este Punto Con un Un texto De la Gaudium et Spes Punto 14 Párrafo primero Que dice Uno Uno En cuerpo y alma El hombre Por su misma condición corporal Reúnen en sí Los elementos Del mundo material De tal modo Que por medio de él Estos alcanzan Su cima Y elevan La voz Para la libre Alabanza Del creador Por consiguiente No es lícito Al hombre Despreciar La vida corporal Sino que por el contrario Tiene que considerar Su cuerpo Bueno Bueno y digno de honra Ya que ha sido creado Por Dios Y ha de resucitar Y ha de resucitar En el último día O sea Es decir Aquí este texto De la Gaudium et Spes Del concilio Vaticano II Nos dice Ojo que este cuerpo tuyo Que aquí parece que tanto te estorba Este cuerpo tuyo Está llamado A contemplar de la gloria A contemplar la gloria de Dios A participar de la resurrección En el último día Resucitará En el día de la parusía Resucitará Luego toda la dimensión Material de la vida Está también llamada A participar de la gloria de Dios Porque incluso Fijaros que ha dicho aquí Que el cuerpo humano Reúne en sí Los elementos del mundo material O sea También lo material Está representado En ese cuerpo humano Que está llamado La resurrección Por eso también hablamos De alguna manera Del cielo nuevo Y la tierra nueva Que también Todo lo que Dios ha creado Participará De alguna manera De la vida eterna En el cielo Que nos es difícil saber Cómo O sea Porque también a veces Luego entran las preguntas curiosas Oiga y entonces Las plantas Los animales Toda la naturaleza De qué manera Participará en la resurrección Mire ustedes Que no hagamos más preguntas De las que Prudentemente Podemos responder Desde la sagrada escritura Y desde la revelación Digamos que la escritura Habla de los cielos nuevos Y la tierra nueva Y desde esa expresión Bueno pues La tradición de la iglesia El magisterio de la iglesia Ha hablado de que También la creación Será renovada Será renovada Será purificada Porque también hay imágenes De la sagrada escritura Que hablan de imágenes De destrucción Pero también hay imágenes De renovación De que todo este mundo Se hará nuevo en Dios En la vida eterna Más que eso Ya preguntas de curiosidad Pues bueno Pues no es prudente Que las hagamos Nos atendemos a A las afirmaciones De la escritura Y a la forma En la que la tradición Las ha explicado El magisterio de la iglesia Pero sí Lo material No está llamado No está llamado A desprenderse A estar excluido De la vida eterna No También lo material Está llamado A la vida eterna En la medida En que en el hombre Lo material Y lo espiritual Están conjuntados Y es Uno solo Es uno solo Y esta materialidad Expresada en el cuerpo humano Participa de la imagen De Dios Y está llamada A la vida eterna Bien Lo dejamos aquí Todavía nos quedan Más puntos Para terminar Esta explicación De cuerpo y alma Pero ahora Damos paso A la intervención De los oyentes Podéis llamar Para formular Vuestras preguntas Al teléfono 917-107-700 917-107-700 Radio María Le ofrece la oportunidad De recibir en su casa Sus programas favoritos Ahora lo puede hacer A través de nuestra página web www.radiomaria.es O bien llamándonos Al 902-500-518 902-500-518 Pídanos el programa Que más le interesa En cualquiera De sus emisiones Especificando El día y la hora Que lo ha escuchado Solo nos tiene que decir Si lo quiere En CD de audio O CD o DVD En MP3 Haga su solicitud En el 902-500-518 Y en www.radiomaria.es Radio María Más cerca de usted Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días Con quien hablamos Sí, buenos días Con Miguel Adelante Miguel Vamos a hablar Al hilo del Catecismo de ayer Y a propósito Del método Que tiene Satanás De dividirnos Para enfrentarnos Pues quisiera pedirle Consejo Sobre si es lícito Conveniente O incluso necesario Contestar por los mismos medios A lo que considero Y me ha indignado Una muy grave Aideación mediática De un grupo Permanentemente crítico Con la labor pastoral Del obispo En la diócesis Un grupo de cristianos Que considera Una antigüaya La adoración Al santísimo Antigüaya Que por cierto Unió a más de dos millones De jóvenes En un impresionante silencio En cuatro vientos Un grupo Que se escandaliza Porque oímos Y que me hace dudar Si están en el mismo Equipo de Cristo O si oculto En el trasfondo Aunque no sea Ese su discurso Su actitud De continuo rechazo Responde a intereses Ajenos Al ámbito De la religión O acaso Es conveniente Callar y solo Rezar por la unidad Nada más Como si nacido Bueno Vamos a ver El tema que plantea El oyente Pues es un tema delicado ¿Eh? Qué cosa Cómo afrontar Afrontar Esas heridas De falta de unidad Y de comunión En el seno De la iglesia Yo creo que Hay que seguir El consejo evangélico El consejo evangélico Dice Cuando tengas De corregir Un hermano Vete a solas Habla con él Si no te hace caso Coge un hermano más Y vete con dos A ver si a los dos Hace caso Si no Vete y díselo A los responsables De la comunidad Díselo A las autorías Díselo Es decir La forma que tiene El consejo evangélico De afrontar Esos problemas No es yendo En medio de comunicación Y montando ahí Un show Para mí Uno de los signos De que el disenso Ese disenso Contra el magisterio Contra el papa Contra los obispos Que se lleva A cabo por parte De algunos grupos En el seno de la iglesia La prueba De que no es de Dios Y de que no está Inspirado por el espíritu Es como recurren En vez de hablar Con el obispo En vez de hablar Con el interesado Como recurren A un medio de comunicación Y no les importa Que en el medio De comunicación Desde él Puedan estar escandalizando A personas Que están un poco Alejadas de la fe Que hay muchísimas Y entonces Cuando uno ve Que se sacan Esa especie de dudas De enfrentamiento Con el papa Y tal Mira Si no se aclaran Ni ellos Si no se aclaran Ni ellos Pues yo Pues mira Pues yo que voy a creer Yo si ellos mismos Están hechos un lío Es decir Un signo De que no estamos Bien inspirados Por el espíritu Es el que vayamos A los medios De comunicación A airear allí Los problemas internos De la iglesia Eso Eso obviamente Es un mal signo El consejo evangélico Dice Vete a donde tu hermano Corrígele Quierele Porque también A veces Los problemas También a veces Son de desafección O sea No únicamente De no Comulgar Con determinadas Doctrinas Católicas Sino a veces También de no querer De no amar Cuando no se ama No se No se Es muy difícil Adherirse Al mensaje A veces La La El disenso Con el mensaje Esconde una Desafección Del corazón Bueno Yo creo que este es el Este es el consejo Que yo le daría Al oyente Adelante Vamos a pasar Un siguiente oyente Buenos días Hola buenos días Si Escuchamos Quería preguntar Es que siempre Se oye La división De cuerpo Y alma Lo único Eso es Oyendo a San Pablo Y no sé Que habla de cuerpo Alma y espíritu O sea que está El alma Es un poco Que lo dicen En los animales Está la materia Del cuerpo El alma Que le da vida Y luego el espíritu Que es lo trascendente Pero no sé Si esto tiene que ver O podría tener Algo que ver Con la trinidad Y lo que El tema La semejanza A Dios Del hombre O si podía Explicar algo De estas tres Dimensiones Bien La verdad es que Es cierto que Hay algún texto Algún texto De San Pablo En el que Parecen distinguirse Tres dimensiones Alma Cuerpo Alma y espíritu Lo frecuente En la Sagrada Escritura Ciertamente Son dos dimensiones Cuerpo y alma Y entonces Digamos El hecho de que En algún lugar Aparezca una triple dimensión Cuerpo y alma Y espíritu Hay que integrarlo Con lo otro O sea No Yo siempre suelo decir Que la Sagrada Escritura Hay que leerla En su conjunto Uno no puede coger Pues un texto En el que Dicen El cuerpo Alma y el espíritu Y olvidarse De que la gran mayoría De los textos De la Sagrada Escritura Habla de dos dimensiones No de tres Esto quiere decir Que la mayoría De los autores A la hora de interpretar Que se quiere decir Con cuerpo Alma y espíritu Pues algunos Tienden a explicar Pues el El espíritu El espíritu En una dimensión Digamos Psíquica Por ejemplo Es decir También un animal Un animal No es un vegetal Un animal Tiene además Del aspecto Material corporal Somático Tiene también Un aspecto O sea Tiene Sentimientos Tiene sentimientos A diferencia De una planta Que no tiene Ese grado De animación Bueno Y entonces En ese sentido A veces Algunos han interpretado Esa triple distinción De cuerpo Espíritu Y alma Otros Sin embargo Otros textos Parecen más bien Que la palabra Espíritu Se refiere A la vida espiritual O sea El cuerpo Y el alma Son más En el sentido Antropológico Y el término Espíritu Es en el sentido De estar Alentado Por el Espíritu Santo O sea Que dependiendo Dependiendo De los autores Y dependiendo Pues A veces Se interpreta Una cosa U otra Pero Lo que es Indudable Es que Esos textos Nunca los hemos Interpretado Como si En el ser humano Existiesen Ontológicamente Una tercera dimensión No Ontológicamente En el ser humano Lo que existe Es el cuerpo Y el alma El alma creada Por Dios En el momento De la concepción El alma Que en el momento De nuestra muerte Se separa del cuerpo Porque es inmortal Y está llamada Está llamada A unirse A ese cuerpo En el momento De la resurrección Es decir Ontológicamente En esa Antropología Filosófica Hablamos de que Hay dos dimensiones En el hombre Cuerpo y alma Ese término Espíritu Que aparece En algún texto De San Pablo Más bien Es interpretado Bajo esas otras dimensiones Que le he dicho yo antes O vida espiritual Espíritu O vida espiritual O dimensión psíquica Aparte Propiamente Del alma espiritual Damos paso Un siguiente Leyente Buenos días Buenos días Sí, le escuchamos Gracias Una preguntita El día Que resucitamos Las personas Que han fallecido Con Veinte años En su resurrección Resucitan Con su cuerpo Con veinte años Las personas Que fallecen Con noventa años Resucitan Su cuerpo Con noventa años Esa pregunta Me la hizo Un niño De seis años Porque murió Su padre Y no No puede contestar Contestarle ¿Verdad? Sí Sí Y también Imagínese Que extendiésemos Un poco Esa pregunta Y dijésemos Bueno Y un niño Que ha muerto Antes de nacer Siendo un feto Siendo un feto O un embrión ¿Cómo resucita? Resucita con su Cuerpo embrionario Con su cuerpo Bueno Obviamente no Esa pregunta Esa pregunta Está hecha Un poco Desde nuestra imaginación A la que le cuesta Imaginar cosas Es totalmente normal Que el niño Haga esa pregunta El niño Y los mayores Diría yo Pero es verdad Que esa pregunta Está hecha Un poco Desde esa dificultad De la imaginación Yo creo Que lo mejor Es responderle A la pregunta Del niño Pues también Con una imagen gráfica Pues hablamos De que en la resurrección También recibimos La plenitud La plenitud Del cuerpo Del cuerpo Resucitado De Jesucristo Y también Esa belleza Del cuerpo De Cristo Podríamos decir Que participa Nosotros participamos De ella Yo creo Que es la mejor Respuesta O sea Que sencillamente Decir que El cuerpo humano Que resucita Resucita un poco En la plenitud De la vida humana Digamos eso Y creo que Que no nos alejaremos Mucho De la realidad Ahora es verdad Porque nosotros Nos cuesta entender Como un cuerpo Que es embrionario Etcétera Pero es un problema De imaginación Es un problema De imaginación No es otra cosa Es decir Dios Imaginaros una cosa Cuando resucita Un cuerpo Cuando resucita Un cuerpo Es posible Que los elementos Los restos Humanos De ese cuerpo Están totalmente Perdidos Diseminados Tú fíjate Un cuerpo Que ha fallecido Hace miles Miles de años O centenares O decenas De miles de años Por lo tanto En la resurrección Del cuerpo Dios Le dará A ese cuerpo Vamos a decir La imagen Y el aspecto Yo creo Que más semejanza Tenga A la gloriosa Resurrección De Jesucristo Es mi opinión Aunque entiendo Que la curiosidad Pues siempre nos ronde Pero no podemos Responderle A preguntas Que no Que se nos escapan La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Alabado Sea Jesucristo Finaliza el Catecismo De la Iglesia Católica Un programa Dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián Monseñor Monseñor O El Catecismo Techutz